Dios mío! Vamos Vanessa, un equipo de futbol. You go girl, para todas las chicas. Go girl, Go Pan, here's your birthday. Marianito. Marianito. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos a partir de ahora. Película, dos palabras, la primera, el, la, los, al, desnudo, al amanecer, ¡pum! Nos vamos, ya no pasa Mariano. Confiamos en ti, confiamos en ti. A ver. Oscarín se me toca Superman. Suerte, Oscarín, tienes 20 segundos. 20 segundos para que Bane adivine. 20 segundos a partir de ahora. Película, cuatro palabras, la primera, el, la segunda, el rey, el príncipe, de, de, del, de la, de el, la, los, de los, de las. De la traición, el príncipe de la traición, el príncipe de la vanganza. Ay, vamos, vamos. ¿Lo dije? Vamos.